Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 arrancará hablando de delfines, pero no de los inteligentes cetáceos, sino de otra clase de ellos, los delfines políticos, los llamados sucesores de cargos y puestos. De los cuales hay tres en Colombia en este momento con ganas de entrar al Congreso. En estos días los hijos de Angelino Garzón, Ernesto Samper y también de Lucho Garzón saltaron al ruedo esta semana con la vista puesta en las elecciones legislativas del 2014. Miguel Samper, Ángela Garzón irían por el resucitado Partido Liberal, mientras que Andrés Garzón buscará por el lado del Partido Verde. ¿Qué le espera a Colombia con estos nuevos delfines y qué tanto influirán sobre ellos sus padres? Ahí, fiebre de delfines en el gobierno Santos, debate en 360. Y nuestro segundo tema de hoy será una polémica petición de la Procuraduría, la absolución del coronel Alfonso Plazas Vega, sustentada en la ausencia de pruebas en la desaparición forzada en la retoma del Palacio de Justicia. El ente de control explica en uno de los apartes del concepto emitido que la responsabilidad del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega no fue debidamente demostrada ni desvirtuada, su presunción de inocencia. ¿Está haciendo justicia el procurador Ordóñez? Lo debatiremos esta noche aquí en 360 y no se vayan, que de inmediato le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y le doy la bienvenida de inmediato a 360 a Paloma Valencia, a Dagoberto Charri, a Óscar Ortiz y al representante Germán Navas Salero. Qué placer, gracias por aceptar la invitación esta noche y qué bueno tenerlos acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Casamón. Paloma, hablando de delfines, yo tuiteé esta tarde, no, delfines rosados, delfines políticos. ¿Usted cómo ve el tema de los delfines en Colombia? Y me refiero, hay tres que acaban de salir a la palestra pública, pero en este gobierno hay muchos delfines. ¿Esto lo considera usted que es bueno en el modelo político colombiano? Yo creo que en principio no es ni bueno ni malo. Es natural que la gente tienda a hacer aquello que ha visto hacer en sus padres. Es natural que la gente que es hija de médico tienda a la medicina, que tratemos de imitar a nuestros padres. La pregunta es si a estos delfines les toca hacer menos cola. Yo creo que esa es la pregunta. La pregunta no es si los delfines en sí mismos son buenos o malos, sino qué efecto causan cuando aparecen. Si los meten en una lista con un voto preferente, uno consideraría bastante natural que puedan entrar, como entra cualquier ciudadano, y que compitan por los votos. Un poco uno sí se pregunta si hay una situación que privilegia a ciertas personas sobre otras. Sin embargo, yo creo que viendo la pluralidad del Congreso, viendo la cantidad de gente de todos los sectores de Colombia, uno tendría que concluir que Colombia tiene una democracia bastante abierta y que en principio está bien que participen los hijos de quienes han estado en la política. Oscar, bienvenido. ¿Y usted cómo lo ve? No, pues como un sicuarium. Esto parece delfines de todos los colores porque, como vemos, van desde exmilitantes del Partido Comunista y podemos ver las elecciones del 74, el hijo de López, la hija del exdictador Rojas, el hijo de Gómez. Entonces, en todos los partidos. El nepotismo es una desmedida preferencia por los familiares, para los cargos públicos. ¿Hay méritos acá, fuera de ser hijo? Esa es una pregunta. Desde luego, ser hijo de no descalifica per se, pero tampoco califica. Y entonces lo que pasa es que sí entran a los partidos, pero entran por la parte de arriba, sin demostrar todavía los méritos. ¿Cuál de los jóvenes que están ingresando al Partido Liberal recibe la divulgación de su vinculación que ha recibido de esta misma manera? Entonces, sí repugna, sí repugna porque es evidente que se cometen injusticias. Seguramente hay personas de la misma edad con méritos, digamos, parecidos o de pronto superiores. Y que tienen las mismas aspiraciones. Y con las mismas aspiraciones y probablemente con más trabajo dentro del Partido Liberal que no reciben esas confianzas y esos encargos. Entonces, es realmente un cuestionamiento. Aquí la pregunta de fondo no es solamente si es odioso, sino que es una pregunta sobre la legitimidad de la democracia. Una revolución francesa para acabar la monarquía, donde el poder era hereditario o los gritos de independencia en América Latina. Para acabar eso justamente. Y entonces resulta que el curules hereditarias... Todo. Viceministerios, cargos diplomáticos, etc. Y una educación de familias. Representante, ¿cómo lo vio usted? Porque Paloma ya quiere también intervenir. Cuando el doctor hablaba de que tenía que ser hijo de no sé... Yo recuerdo el origen de la palabra hidalgo. No, es hijo de algo. Pero también, si vamos a la semántica, yo recuerdo una broma que nos hacían en el colegio. Y decía que cuál fue el último animal que Noé seleccionó para su arca. Es el delfín. O no. Pero aquí no. ¿A quién es el primero? Es el primero. El primero. Si usted tiene un papá que fue presidente o abuelo presidente o hasta ministro, la entrada es fácil. O congresista. Pero eso no es cierto. Yo tengo un abuelo presidente y no me ha tocado la entrada fácil a ninguna parte. Conozco a los Valencia y por eso con usted no me estoy metiendo. Conocí al hidalgo de su abuelo. Conversé con él, hasta tomé trabajo con él. Y es una excepción, perdónenme. Porque lo conocí. Por eso no la tocó a usted. Pero sí he visto la facilidad con que otros lo hacen. Cuando los ciudadanos y a pie, como somos muchos y los que entramos con voto de opinión, tenemos que pararnos en las esquinas horas y horas a entregar el volante, parar los carros, que la gente nos palpe. A nosotros les basta simplemente con que su papá llame al director de un noticiero y entreviste en primera plana. ¿Por qué? Porque su papá fue presidente y como tuvo un poder de presidente, tiene poder de los medios. Ahora, si su papá además de presidente o expresidente, era dueño de un periódico, pues con más veras. Bueno. No, usted ya está diciendo, usted ya está contando las cosas como son. Doctor Charo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y quiero dejar constancia que esta es una monarquía hereditaria de una democracia restrictiva. No hay méritos, ni antecedentes, ni formaciones académicas que valgan frente a una imagen institucional familiar. Es decir que... Es decir que los méritos no cuentan si usted no pertenece a un grupo familiar reconocido, establecido, porque la imagen la reciben a título gratuito. Un apellido como el de la distinguida colega que aquí interviene, batalladora como la que más, es un patrimonio nacional. Y entonces le queda muy fácil decir, yo soy heredera, destinataria, y la democracia debe favorecerle, porque los míos fueron anteriormente importantes, trascendentes e históricos. Eso no es cierto. Pero se está suponiendo también que... Pero se está suponiendo un montón de cosas, porque, digamos, yo no he tenido ningún puesto importante porque me hayan nombrado, y lo poquito que he conseguido, lo he conseguido a base de mi talento. Es posible. Y yo creo que esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Yo también siento que uno carga con mucha gente que lo quiere, pero también mucha gente que no lo quiere. Y, digamos, la pregunta yo no creo que es si los delfines en sí mismos son malos, sino si tienen los méritos y si han hecho el trabajo para ocupar los puestos que tienen. Veamos ejemplos, por ejemplo, el caso de Ángela Garzón, la hija del vicepresidente Angelino Garzón. Entra al Partido Liberal y al entrar al Partido Liberal, se está diciendo, ella entraría con un cargo de una secretaría, pero se está diciendo que podría llegar a encabezar una lista al Congreso. En esa medida, nadie desconoce la labor política del vicepresidente Angelino Garzón. La gran pregunta es si ella entra al Partido Liberal como una ficha política para arrastrar votos y legado del vicepresidente, de una corriente social, o realmente por unos méritos de una agenda propia. Y vamos a ver otros. Pero, José, tú acabas de decirlo. Es solo el hecho de decir yo quiero que... Y todos los medios se ocuparon de ella. Intente usted, doctor Charri, hacer campaña. A ver si los medios mencionan que el doctor Charri quiere ser candidato. A ellos les basta con decir yo quiero que... Con un ítem, honorable representante, independientemente de los valores intrínsecos y de la belleza que acusa a la dama, usted no puede entrar a un partido a dirigirlo para una secretaría cuando no tiene ningún antecedente de trabajo y de lucha y de méritos para los ascensos. Bueno, ella sabe la vida pública, dice, hace ocho años ha estado, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Televisión y en otros temas. La gran pregunta es, en el Partido Liberal, que también está en cabeza de un delfín, hablamos de Simón Gaviria. ¿Usted me podrá decir cómo le está yendo al Partido Liberal? Pues, parte de lo que se refleja con este debate del nepotismo es la desconfianza en los partidos. La semana pasada se divulgaron unos trabajos de todos los países de América y en Colombia solamente el 25% de las personas manifiestan algún tipo de simpatía por los partidos. Apenas un cuarto por ciento de los encuestados, una cuarta parte de los encuestados, manifestó alguna simpatía por los partidos. La gente cree que son unas roscas de unas familias que son dueñas del poder. Y ahora es más grave en la medida en que se robustecieron como unos embudos porque son los que abren y cierran la puerta del acceso a la democracia en la medida que expiden los avales. Entonces, si no hay ningún tipo de meritocracia, pues demuestra que la puerta de la democracia está restringida porque las organizaciones que están hechas para hacer la representación de la sociedad dentro del Estado en sí mismas tampoco son democráticas. Y entonces son como ungidos. Yo te toco a ti y ya quedas dentro del parlamento. Entonces, se está cerrando otra vez la democracia que con la séptima papeleta, con la constitución se abrió un poco, se crearon y se restringieron algunas de las puertas del nepotismo, pero con este nuevo sistema de partidos se están volviendo a cerrar y están en cabeza de los que nos dirigen la posibilidad de ungir a otras personas. Eso constituye una predestinación nacional. Hay apellidos que por sí solo generan admiración y respeto y cariño y votos. Pero hay otros que no. Hay otros que generan... Pero ahí habría que analizar varias cosas. Primero, el doctor Gaviria, antes de ser presidente, pues tampoco era que viniera de una tradición política... Reconocida. Reconocida. El papá. Entonces, digamos, si hay una renovación y Angelino Garzón tampoco viene de una tradición política... El papá o el hijo. El papá. Entonces, pues el hijo todavía no ha entrado, no sabemos si va a entrar. Posiblemente. Ahora, yo sí coincido con usted en que hay unas situaciones donde uno ve unas cosas que uno dice, pues, ¿cómo es que esta persona que no ha hecho nada llega ahí a ese sitio? Y uno dice, pero fíjense que yo no creo que el tema sea más que de los apellidos o de las familias, sino de la manera como se ejerce el poder político en este país, que es a través de roscas y de puestos, que no tiene mucho que ver con los apellidos, sino más bien ni con tradiciones políticas, porque las tradiciones políticas no se usan para eso, sino más bien de unos establecimientos donde yo lo nombro a usted, usted me nombra a mí y vamos aquí perpetuándonos en el poder. Pero son estructuras que no tienen un contexto simplemente familiar, que tienen un contexto de unas roscas de poder muy complicadas. Como yo no he vivido, le quiero contar que aquí el corrompido no es exactamente el político, es el pueblo y el gobernante. Cuando el gobierno se mete en la cabeza que quiere sacar algún proyecto, alguna cosa, comienzan los llamados, comienzan los ofrecimientos. Ustedes recuerdan los ministros parando goles a la salida para que no se les escapen los votantes, y una señora de Palacio allá con un papel en la mano mirando quiénes votaban en pro o en contra. Que yo denuncié eso, pero nunca pasó nada. Entonces, sí hay un peso del gobierno. Y si el gobierno es familiar, pues mucho más fácil. Yo no consigo un puesto a nadie, ni me lo pidan. Porque una recomendación no le da hasta leer, no te dicen para nada. Pero yo aquí tengo una lista de muchos que sí son recomendados y sí funcionan. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos en 360 para seguir hablando de la inundación de delfines políticos en Colombia. Ya volvemos. La llegada de gente joven al partido, de las calidades de Ángela, también hace parte del renacer liberal que ha llevado a que el número de simpatizantes del liberalismo se haya duplicado en los últimos dos años. Bueno, eso es lo que dice Simón Gaviria, director del Partido Liberal. La gran pregunta es que no solamente es el Partido Liberal, aquí vamos a hablar también del Partido Verde, si es que todavía queda el Partido Verde, y vamos a hablar también de lo que puede significar otros partidos políticos. Porque no podemos desconocer, y me parece importante... Mira, y habría que hacer, Hazán, la salvedad del Partido Conservador. Porque los delfines del Partido Conservador no están allá. No están allá. Miguel Gómez está conmigo. Está en la U. No, pero digo, pero está en la oposición. Pero es conservador disfrazado de la U. No puedo hacer carrera en el conservatismo, fíjese. Tenemos en este caso, por ejemplo, el caso de lo que fue Samuel Moreno. Viene de una dinastía política. Total. Podemos hablar, por supuesto, del propio presidente Juan Manuel Santos, del ministro de Vivienda Vargas Lleras. Podemos hablar también del caso del viceministro de Justicia, Miguel San Pérez Strauss. Podemos hablar de infinidad de casos. Los Galán, también. Entonces, si uno lo ve en perspectiva política, hay unos que son muy capaces, y hay unos que tienen hojas de sacrificio y, por supuesto, de mérito propios. La gran pregunta es si la tienen todos. La gran pregunta es lo que usted decía, Oscar, si esto realmente le sirve a la política colombiana o no. Porque muchos realmente están haciendo carrera de sacrificio universitario, de preparación, de carrera, encargos, y jamás van a tener la posibilidad de llegar al Congreso. Jamás. ¿Cómo lo ve usted, doctor Charly? Mire, es innegable. Yo admiro lo que dice la doctora Valencia. Pero es una ventaja comparativa inequívoca, por lo menos para acceder por primera vez. Puede que no para permanecer el apellido. Miren, doctor Blato de los López, para pensar, los hijos se consideran destinatarios y obligadamente candidatos primero a los ministerios y después para la presidencia de los colombianos. No es discutible la ventaja que implica tener antecedentes familiares para acceder a los puestos de representación. Pero ciertas familias, porque a mí no me tocó esa ventaja, le cuento. Yo no he tenido ningún cargo importante en mi vida, ni mis hermanos tampoco, y yo consideraría gente bastante preparada y muy inteligente. ¿Y quisieron hacer política? También es la pregunta, digamos, desde siempre quisieron participar en política. Claro, y no, nada, todas las puertas cerradas y mucho más cerradas que si uno no fuera... Pero yo entiendo eso porque es que yo creo que es que depende mucho de la estructura que generan las familias. Mi familia jamás ha usado el poder para beneficio propio. Nunca, jamás, para nadie, no se ha concedido. Yo creo que el problema no está en que los hijos de quienes han estado en política no tienen que participar. El problema está en esas roscas mediante las cuales se apalanca el poder. Entonces es que usted nombró a una gente que después nombra a los suyos y después termina a su hijo mandando toda esa estructura que usted hizo. Pero eso no es por la familia, eso es por el apalancamiento del clientelismo. ¿Los votos traen votos también? Desde luego, esto es claramente antidemocrático. Yo insisto, no descalifica, pero tampoco califica. Pero entonces por lo mismo hay unas personas a las que no les toca hacer el mismo esfuerzo. ¿No es cierto? Entonces, no hay igualdad de oportunidades, que se supone un principio liberal de la democracia. Entonces, pues unas personas entran por la parte de arriba, entran por las cúpulas y efectivamente, solamente de pronto, después del error, por ejemplo, robarse la ciudad de Bogotá, entonces ya los morenos quedan descalificados. Después de 50 años. O hay que oírse, por ejemplo, el discurso de marzo del 59 de Fidel Castro en contra del nepotismo que había en Cuba. ¿No es cierto? Entonces, es claramente una preferencia desmedida, sin méritos, para menos personas. Y dejar de hermanos después de 54 años. ¿No es cierto? Entonces, esto claramente es antidemocrático. Esto es un atavismo casi que de la monarquía. Yo creo que sí hay que pensar en mayores restricciones, sin dañar, ni mucho menos, el libre desarrollo de la personalidad, sin combatir los méritos de las personas. Yo se lo pregunto por una razón muy sencilla. Una cosa es entrar a un partido político. Eso es una cosa. Que usted tenga una afiliación a un partido político. Paloma lo decía. En las familias, por ejemplo, donde hay doctores, pues los hijos de pronto quieren ser doctores, es arquitecto, quiere ser arquitecto, si es político, quiere ser político. La gran pregunta es si de ese momento de tomar una decisión de una afiliación a un partido político, ya tiene la capacidad de entrar a encabezar una lista al Congreso. No, pues que dispongan. Sí, inmediatamente. No, pues lleno de la exterioriza de elegir. Que dispongan de esa manera sobre lo privado, pero sobre lo público no. Y los partidos, y ahora con este sistema más restrictivo, hacen parte de lo público. Pero fíjense que la pregunta... Hasta en lo privado, las empresas familiares muchas veces fracasan por falta de talento y disciplina. Pero la pregunta aquí... De las segundas generaciones. La pregunta aquí es mucho más interesante de lo que parece. Porque es que el tema no es que lo metan, el tema es que la gente le vote. Y lo votan. Pero fíjense que... Y le votan. Por eso le estoy diciendo, eso no tiene nada que ver, no me diga a mí, que es que es el prestigio del papá el que lo elige. No, señor. Es la maquinaria del papá. Pero al final el papá cuando vaya a comer al poder ha montado su maquinaria. Yo por eso digo, distingamos el apellido de la maquinaria. Doctor Charri, pero ellos montan su maquinaria desde el poder. Exacto. Desde el poder la montan. El nepotismo es la más despreciable de las conductas que pueden utilizar los políticos para mantenerse en el poder. Y la mayor manifestación de nepotismo es poner los apellidos. Aquí hay un distinguido concejal que no vivía en Bogotá, pero tenía un prestigio a través de su señor padre y vino y sacó la mayor votación en su primer lanzamiento para las listas del Partido Liberal. Ese es el producto de la influencia del apellido porque el señor no tiene ningún mérito para ser diferente. ¿Pero el apellido? Porque no había el apellido. Y la maquinaria partidista, por supuesto. El papá monta el poder. Claro. Y lo monta con base en los medios de comunicación. Sí, por supuesto. Y cuando sale su hijo, todos los medios... Sí, pero ¿dónde está lo que dice Panamá? ¿Dónde están los votos? Los votos también están afuera. Los votos en Colombia son votos de gente que se ha llevado por un titular. Por un titular. El titular y la gente vota. Porque la gente no analiza el voto. Pero lo ve uno de los partidos pequeños, representante a la Cámara. A o BN sin lanzar una disidencia. Y los aplastan porque no tienen la maquinaria y los apellidos y los nombres y los efectos económicos que generan... Les voy a dar en este gobierno porque podemos irnos muchísimo más a la política. La traía la cuestión del 91, que lo ha dicho el doctor. Entonces fue cuando comenzaron a aparecer candidatos independientes, que fue la oportunidad que tuve yo de llegar. Yo no estaba en ningún partido político y no lo hubiera estado en ese momento para lanzarme. Pero entonces no les gustó que llegaran personas como este servidor y entonces comenzaron a cerrar, a cerrar y ya van en un umbral de 3%. Que no tiene eliminado. Para acabar los partidos políticos. Pero además no hay un respeto absoluto por las minorías dentro de los partidos. Es que mire, cuando usted mira la reforma a los partidos que se han hecho en Colombia, yo sí tengo que coincidir en eso, lo que ha habido es una destrucción de las minorías dentro de los partidos. Si usted pertenece a la minoría del partido, simplemente es como que no existiera. Antes usted podía lanzar listas disidentes, había directorios fantasmas, había la posibilidad de hacer oposición dentro de los partidos. Hoy en día resulta que... Pero además fíjese, dicen que eso es para fortalecer los partidos y eso no es cierto, porque nunca han estado tan desprestigiados como están hoy en día. No, pues toda la rama política. ¿Qué es o qué es? El texto de fortalecerlos los debilitan porque los vuelven poco democráticos. Entonces le entregan otra vez... Esto va a ser otra vez mucho esfero, poco mérito. ¿Qué tanto se pagan favores? ¿Qué tanto se pagan favores? No es solamente propio de este país y de esta democracia restringida, porque la democracia es el mejor sistema para escoger a los peores. No, no se trata de eso. Es que Venezuela, el papá y los hermanos del presidente Chávez están ocupando altas jerarquías. Para no hablar del rey de España, que tiene al yerno metido en problemas gravísimos, porque la infanta y él entraron a manejar dinero y a apropiarse de dineros ajenos. Bueno, lo vemos. De manera que todo es un proceso corruptor de la política colombiana y del universo. ¿Qué tanto se pagan favores? Y concluyamos con esa parte, este bloque, este debate, para entrar en el siguiente. Y es, se pagan favores dando esa responsabilidad, esa cuota. Cuando alguien ha estado en un gobierno pasado y ha participado en un ministerio, en una embajada, y se llega a la presidencia o se llega a un alto cargo de poder, lo más normal es pagar esos favores políticos, esos votos entregando esos puestos a los delfines, a los hijos de quienes le sirvieron a uno en el pasado. Cierto. Eso es un elemento también que no se puede desconocer o sencillamente es una minoría, Paloma. Pero es que, mire, que yo creo que el problema es mucho más estructural. Es, ¿cuál es el lenguaje correcto, teóricamente, para la negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Usted puede optar porque no quiere venderse a un sistema corrupto clientelista como Optomocus, por ejemplo, y es respetable? Y la vocación de quienes votaron por él era que hiciera eso. Sin embargo, pues tiene unos costos en términos de lo que puede ejecutar. O usted decide transar, ¿no? Y el ejemplo de la película de Lincoln, que me parece absolutamente maravilloso, donde usted transa, pero tiene que ensuciarse de todo el mecanismo. La pregunta es mucho más estructural por eso, y es, ¿qué tipo de congresistas estamos eligiendo los colombianos? Porque finalmente, esos congresistas responden a lo que los electores les dicen. El doctor Nadas Talero tiene unos electores de voto de opinión que le votan para que él exprese sus opiniones. Pero si usted, sus electores, lo que quiere es que usted les dé un puesto para que aceite toda la cadena de puestos de nuestra maquinaria, pues hay que transar por puestos. La pregunta es ¿cómo estamos votando los colombianos? Yo creo que la pregunta final es ¿qué es lo que queremos nosotros de nuestros congresistas? El caso de Jorge Enrique Robledo, que es el senador tal vez más votado del país. Jorge Enrique Robledo no le da un puesto a nadie. No lo he visto a Mánaga y por eso es el mejor senador que hay. Y digo, todavía queda una gotica de honradez en el elector. Porque mire, doctora, ¿cuál es el problema? Y le digo, cuando usted comienza una campaña, a su campaña llegan a decirle, le tengo tantos votos, ¿cómo negociamos? O sea, no es el político el que va a corromper al elector, es el elector que llega a usted. ¿Qué me da? Y voto por usted. Deme sus conclusiones en 40 segundos. Unice, el arte supremo de gobernar ha sido cambiado por la mecánica grosera de repartir presupuesto y cargos públicos. Y ahí entra la familiaridad que es lo que constituye hoy el delfinazgo que debemos criticar y destruir a como de lugar sino la democracia no va a funcionar. Conclusiones en 30 segundos. Nepotismo es muy cercano a la corrupción. Por eso yo creo que Colombia lamentablemente la semana pasada presentó el primer puesto en todas las Américas desde Canadá hasta la Patagonia en percepción de corrupción. Ha subido muchos puntos y creo que la gente percibe cuando las organizaciones no reconocen méritos a pesar de que todas las campañas dicen que van a trabajar porque se respeten los méritos. Están además buscando una revocatoria al Congreso. Con eso lo resumimos todo. Vamos a hacer la pausa y al regreso de 360 hablaremos de otro tema y es el rol de la Procuraduría en dos casos. El caso del Coronel Plaza Vega y también de Piedad Zucati. No se vayan, ya regresamos. Regresamos a 360 grados y ahora vamos a hablar de la Procuraduría porque la Procuraduría, la tercera delegada para la casación penal y estamos hablando de la Procuradora Edna Patricia Correa apoyó la petición de libertad que interpuso la defensa del Coronel Luis Alfonso Plazas Vega ante la Corte Suprema de Justicia. Esta defensa la está llevando el abogado penalista Jaime Granados. Representante, empiezo con usted porque en el otro empecé con Paloma. Tranquilo. Pégueme primero o pégueme después pero pégueme de una vez. Pégueme de una vez. ¿Cómo ve el caso de la Procuraduría en el caso Plazas Vega? Porque yo también, aunque lo uno no está muy ligado a lo otro pero sí están adyacentes, yo sé que usted tiene reparos muy grandes frente a la defensa que ha hecho Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema del Palacio de Justicia. ¿Usted cómo ve el caso de la Procuraduría? Voy a precisar mi objeción no es exactamente frente a la defensa fue la forma como se presionó el cambio de defensor que me extrañó mucho porque yo tengo entendido que el doctor Ibáñez es una persona que conocía el proceso muy bien y llevaba como ocho meses para que cinco días antes por presión del Comandante de Fuerzas Militares le cambien el poder yo lo miro como abogado como abogado yo no aceptaría no ocupar en las condiciones porque el estatuto nos exige al doctor pedir un pasisalvo yo no sé si pidió pasisalvo el doctor Nieto antes de aceptar el poder y ahora desde el punto de vista de la técnica del litigio yo sé que el doctor Ibáñez sabe litigar sé que el doctor Nieto sabe derecho y hay una gran diferencia entre una cosa y otra cosa los grandes catedráticos no siempre son los mejores litigantes entonces yo lo que le digo al procurador señor general le digo mire el periodo con el espectador en su página cuarta del día 21 nos ha dicho que este doctor Ibáñez está contando que el comandante general de la fuerza fue uno de los que presionó para que lo sacara como el estatuto único disciplinario que es de competencia del procurador sanciona ese tipo de interferencia señor de hecho procurador intervenga a mi no me consta nada esto aquí está la página del espectador y lo que dice intervenga usted porque me parece que no es debido a lo que se hizo con el doctor sobre el punto sobre el punto en concreto quiero decirle que hay un equívoco lo que han pedido no es la libertad lo que han pedido es la absolución o lo que es lo mismo que casen la sentencia vía recurso extraordinario de casación para que lo absuelvan cuénteme algo es muy difícil que un proceso llegue a casación que lo acepten en casación es muy difícil es muy difícil las inadmisiones son altísimas en el porcentaje más o menos del 80% las inadmite en este caso a pesar de que hay dos condenas contra el coronel plazas venga en primera y segunda instancia por 30 años el hecho de que esto esté en casación todavía persiste la presunción de inocencia se mantiene se mantiene la presunción de inocencia es decir en este momento es inocente pero ahora bien que es lo que se está discutiendo la defensa apoyada ahora por la procuraduría eso que realce le da al caso no, no tiene realce especial porque los conceptos de la procuraduría no obligan punto primero punto dos en la defensa ocurre decir que hay un testigo mentiroso que hay unos testimonios que no son creíbles y que está viciada las dos primeras sentencias eso lo dirá la corte que es un juez colectivo pero no hay libertad hay búsqueda sistemática de que se case la sentencia para que se decrete la absolución del coronel plazas venga Oscar yo quisiera señalar que yo tenía una altísima expectativa en relación con la agencia para la defensa jurídica del estado y esto para mí ha sido digamos una frustración vamos a ver si mejoran pero se supone que esta agencia era para tapar cerrar cauterizar unas venas rotas para el estado colombiano en buena medida para ahorrar para efectos de mala defensa ¿se acuerda cuando decían que eran materia de honorarios para que no hubiera despilfarro de horarios? para que hubiera una gerencia una coordinación del estado para que hubiesen además de una buena prevención a la hora de hacer defensas presentarlas bien organizadas con tiempo con una estrategia y aquí efectivamente no queda claro y no queda claro lo que señala el doctor Navas en el sentido de que efectivamente si hay una agencia que tiene un liderazgo y una responsabilidad y unas competencias y funciones asignadas por ley porque pareciera que la decisión no se tomó tan autónomamente y donde estaba el ministerio de defensa la cancillería ese es uno de los temas etcétera ahora todos se han lavado las manos en ese caso y además el argumento de si hay o no desaparecidos que inicialmente habían dicho que no ahora están reconociendo dos pero en el caso de plazas vega y el rol de la procuraduría usted como lo analiza bueno yo no conozco suficientemente el caso a mí me parece que efectivamente hay un concepto y que las autoridades pues tienen que judiciales tomar una definición sin embargo no tengo suficiente ilustración para dar una opinión en relación con el testigo que está puesto en duda que es lo que sostiene hasta donde entiendo la procuraduría para decir que no hay un buen soporte probatorio y esto me trae otra vez a un punto en relación con el funcionamiento de la justicia y es que efectivamente dependemos demasiado de la prueba testimonial pero yo creo que hay varias cosas que anotar sobre plazas vega lo primero es que una cosa si hay desaparecidos en el palacio de justicia y otra si él tiene que ver que a uno penalmente le puedan imputar esos desaparecidos yo creo que eso es una distinción bien importante porque el afán de justicia no puede terminar en que uno sancione al primero que se le ocurra lo de plazas vega tiene dos elementos que me parecen muy complicados la primera es la sentencia de primera instancia que fue digamos lograda a través de la fiscal buitrago que tiene un testimonio falso un testigo que aparece con el nombre de villamil que en realidad era el cabo villamizar que resultó que nunca estuvo ahí y apareció donde la procuraduría decirle yo nunca estuve ahí ese es el primer testigo que es muy complicado lo segundo es lo que pasó en la segunda instancia el magistrado que estaba encargado del estudio del proceso tuvo que tomar un año para poder revisar el innumerable volumen de folios él se sentó estudió el proceso juiciosamente y sacó una sentencia absolutoria que llevó a sala con sus otros dos conjueces y los dos jueces fue derrotado a mí me parece muy sospechoso que usted lo derroten en una ponencia sobre todo cuando las otras otras personas no han estudiado un proceso de la complejidad del tamaño y del tamaño que puede ser del panorama el ponente no siempre tiene la razón el ponente no siempre tiene la razón punto uno tres y tiene que votar y puede uno salvar el voto o dos pero derrotan la ponencia original la segunda sentencia tiene más de novecientos folios no es un estudio exhaustivo sistemático y total del plexo demostrativo punto dos punto dos decir ahora que se le prestó un servicio al coronel diciendo que no había personas desaparecidas carece de sentido ideológica porque por lo menos dos están reconocidos que es una guerrillera Irma Franco del M-19 y uno que administraba una cafetería ya fueron reconocidos como desaparecidos es el hecho de que seres humanos desaparecieron pero ahí hay unos vacíos probatorios en torno a si nos desapareció Plaza Vega porque es que yo una cosa es que haya desaparecido y otra distinta es que ustedes los puedan imputar sobre la desaparecida Irma Franco por ejemplo no hay claridad de que Plaza Vega haya tenido ni siquiera control y acceso a quienes estuvieron presos en la casa de Florero si los trasladaron no tuvo nada que ver con Plaza Vega entonces digamos cuando uno analiza yo también leí la sentencia de primera y segunda instancia que como dice el doctor Charri son bien voluminosas usted se da cuenta primero que hay unas complejidades gigantescas porque los testimonios han ido variando con el tiempo eso hace que el proceso sea muy difícil porque los testimonios de los 80 son distintos a los de los 90 y son distintos a los del 2000 entonces eso si usted se sentara a estudiarlas pues se encuentra unas complejidades que son más allá por eso le preguntaba yo al doctor Charri la dificultad de que esos procesos puedan llegar a un tema de casación sobre todo una instancia de casación es que el problema nuestro y lo ha planteado el doctor Ortiz es que estamos relevando en todos los procesos que aquí hemos examinado la prueba testimonial que es la más fementida pero estamos teniendo este 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 pero hay más para el cartel de testigos que se ha tomado absolutamente todo el falso sistema claro pero le digo para el proceso de plazas vega está amarrado a la prueba de Villamizar no 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 hay muchas más pruebas no es que eso es lo que nos ha vendido la imagen que es el de Villamizar él no tenía la línea de mando es que eso es lo más interesante de todo ahí sí pero mire para qué disputamos aquí si nosotros no somos jueces no somos jueces de la república y eso es a los tribunales tenemos primera y segunda instancia condenándolo esperemos que si hay falencias demostrativas la corte case claro ya la procuraduría ha dicho su concepto pero seguir creyendo que los testimonios son el medio de prueba más expedita es un inmenso desconocimiento estoy totalmente de acuerdo con usted cuando uno estudia derecho probatorio estudia Carlos Cayón de profesor que era un el indicio es lo fundamental para llegar a una conclusión bien manejado el indicio pero fíjense que hoy en día tengo 100 indicios que apuntan a que es usted y la prueba técnica pero hubo un testigo falso claro se cae todo porque es el testigo pero el derecho penal moderno se vuelve casi imposible de probar en Estados Unidos usted no lo condona casi que si no hay un video donde usted salga porque se toman muy en serio la presunción de inocencia en Colombia la presunción de inocencia no vale para nadie aquí no van a uno guardando mientras van juzgando eso es un problema del sistema colombiano que no se respeta la libertad de las personas ni su presunción de inocencia que uno entra culpable desde que está acusado y luego si logra desvirtuar todas las acusaciones de pronto sale pues en el siguiente caso que vamos a ver después de la pausa justamente vamos a analizar eso doctor Char sus conclusiones frente al caso Plaza Vega porque quiero que analicemos también lo de la procuraduría al no creerle en el caso de los testigos yo solamente quisiera decir dos cosas elementales la presunción de inocencia tiene rango constitucional tiene rango de bloque de constitucionalidad pero aquí la invierten porque uno termina prisionero por cuenta de un juez de garantías que no garantiza sino la retención intramural intramural primero y dos aquí hubo un coronel Nungo famosísimo Enaro Enaro Nungo que dijo que había que invertir la presunción porque eso era lo que desmoronaba la existencia del Estado había que presumir que eran responsables y que uno tenía la obligación de descargarse invirtiendo la tradición democrática de Occidente la anécdota si tiene pero lo que textualmente dijo este coronel allá en la escuela de Artillería es preferible para la sociedad que un inocente esté condenado y que no un delincuente esté libre eso fue lo que dijo él Bueno para efectos de opinión pública a mi me parece que las personas que tienden a culpar de antemano sin respetar la presunción de inocencia a los militares casi siempre en este caso que estamos en diálogos o que está el gobierno en diálogos con las FARC piden impunidad para las FARC me parece una contradicción es una contradicción vamos a hacer la pausa y ya volvemos para seguir analizando el tema de la procuraduría y por supuesto lo que ha dicho de los testigos que han hablado en contra de la senadora Piedad Zucar y ya volvemos Regresamos a 360 grados y ahora vamos a hablar por supuesto del caso de la procuraduría porque también ha dado una parte en el caso de los testigos que han declarado en contra de la senadora la Piedad Zucardi doctor Bagoberto Charri en este caso el procurador tercero delegado ante la corte consideró que los testigos que incriminan a Piedad Zucardi supuestos arreglos políticos con paramilitares informaban de oídas y que esas versiones no son corroboradas volvemos al tema de los testigos si yo he criticado aquí insistentemente la prueba testimonial uno cita a los testigos que son amigos los enemigos los cita la parte contraria punto primero punto dos aquí están declarando contra ella Mancuso y los dirigentes en el departamento del monte de María y otros si uno aplicara la teoría del maestro Francisco Gorfe sobre la credibilidad de los testigos partiría por ejemplo de la decencia de los testigos pero acá parece que es al revés aquí es al revés mientras más desprestigiados son más efectivos aquí se indicó la carga valoratoria de la prueba si usted ha matado cinco mil o seis mil personas es pleno de credibilidad pero si usted no mata sino uno es un vulgar asesino punto uno punto dos nuestra Corte Suprema de Justicia en sentencia escúchese bien del 17 de agosto del 2010 dijo que había una presunción de veracidad del dicho de los reinsertados es decir que cambió toda la teoría de la valoración de la prueba entonces la buena fe de los testigos pasó de moda y entonces ahora lo que diga Vique o lo que diga aquí Mancuso o Ernesto Báez es lo que hay que creerle aquí están derrotados muchos parlamentarios que fueron juzgados por el testimonio de personas que están juzgadas en justicia y paz por muchos muchísimos muertos y a ellos se les da plena credibilidad el caso es esto que los políticos si estaban metidos en eso yo quisiera que ustedes revisaran las fotografías cuando vino Mancuso al congreso y Ernesto Báez que cuantos parlamentarios salen ahí con ellos y aplausos que les dieron no se puede desconocer el tema de la mayoría no fui nunca a esas cosas porque yo fui elegido para hacer control político no para conestar eso fue vulgar y miren las fotografías de quienes estaban con Mancuso ahí por la carrera séptima y con otro señor y casi les dan la orden de la democracia así no se estudian se la dan también y miren quienes estaban ahí miren quienes estaban ahí pero miren justamente lo que está diciendo usted y dice el doctor Chárez y se los pregunto también a ustedes es decir la credibilidad mientras más delincuentes es en Colombia en este momento más credibilidad se le da ese es el panorama que estamos viendo yo creo que estamos cayendo en una trampa de eso en relación con este tema desde luego algo que dice un delincuente no necesariamente es verdad tampoco necesariamente es mentira pero por eso se requieren muchos otros elementos de juicio para descubrir la verdad me parece muy bien que estemos preocupados otra vez por el tema de que no haya impunidad para que lo tengamos en cuenta ahora con estos diálogos gobierno Farc pero desde luego estamos tratando además de unos delitos supremamente escandalosos supremamente graves los paramilitares o los guerrilleros son enemigos del pueblo son organizaciones armadas al margen de la ley que asesinan extorsionan narcotrafican desplazan hacen masacres ellos son enemigos del pueblo pero un político que se une con organizaciones de ese tipo es peor que los paramilitares o que las guerrillas porque no es un enemigo sino un traidor del pueblo porque resulta asesinando a quien dice representar entonces desde luego que tenemos que descubrir toda la verdad pero la verdad con justicia con responsabilidad el tema de la parapolítica ha sido justamente por eso tan llevado a todas las escalas en Colombia la gran pregunta es si acá donde se sabe abiertamente que hay unos clanes políticos como el caso de los García en Sucre en Bolívar y donde está la senadora Piaz Zucardi donde se ha visto corrupción donde hay un condenado y demás por tema de parapolítica esos antecedentes lo que han hecho es perjudicarla pero aquí se está utilizando un material probatorio que no es contundente esa es la gran pregunta es que yo creo que en la parapolítica no solamente hemos visto esa inversión terrible de que entre más San Ponce más credibilidad tiene sino también unas cosas rarísimas y es si usted ganó en sitios paramilitares quiere decir que usted era amigo de los paramilitares esa es una aseveración que tampoco es sostenible racionalmente porque una cosa es que usted los paramilitares lo apoyen porque ellos decidieron entre todos estos pues ayudemos a Hassan mejor y otra que usted se haya asociado para delinquir creo que esos son fenómenos distintos y que habría que evaluarlos de manera distinta pero fíjese que este país lo que es más grave es que está llegando a unos paradojas morales que son realmente insostenibles porque por un lado sigue persiguiendo la parapolítica que a mí me parece bien la parapolítica hay que perseguirla con toda la fuerza del Estado pero por el otro lado están hablando de que van a entrar a la política los de las FARC entonces uno se pregunta entonces al fin en qué quedamos la violencia si es útil para entrar a la política entonces para qué meten a la cárcel a los parapolíticos y es un poco el mismo caso en el que estábamos en el Palacio de Justicia usted tiene el grupo que se tomó el Palacio de Justicia que se le hace una amnistía pero luego se persigue condicionalmente a los miembros del Ejército yo creo que uno tiene que ser un poco consistente el papel del delincuente como delincuente y el papel del Estado lo que pasa es que el Estado no puede asumir el papel del delincuente ahí es donde rompen el delincuente está en lo suyo y con el delincuente negocio como delincuente ya las amnistías se ilustran pero el Estado no puede convertirse en delincuente por más que tenga pretexto miren lo que nos dicen de la Procuraduría solicitud del acto inhibitorio fue sobre testigos hasta junio del 2012 en el caso de Piedad Zucardi la Corte Suprema de Justicia decretó nuevas pruebas en noviembre del mismo año es decir esto cambia entonces por supuesto es que hay que tener en cuenta que la crítica que se formula que es válida es que son pruebas de referencia o pruebas de oídas ese testimonio está proscrito en la ley 906 y en toda la literatura en toda la literatura porque lo que se busca es que la persona presencie y uno le pregunta ¿a usted le costa personalmente la ocurrencia del pacto? no ¿está diciendo que no? no lo oí perdió el mérito probatorio por supuesto que están proscritas abiertamente en el 437 y 438 de la ley 906 los testimonios de referencia solo por excepción pero va a ti una cosa podrá decretarse una prueba usted fue testigo pero tíate que con esto juega uno usted no yo yo no yo oí que había pero yo si lo vi cuando salían de ahí por serme lo curioso él no fue testigo de pacto pero si de que salían de ahí entonces yo como le digo ese es un indicio hay un pacto luego si salían de ahí ese indicio de presidencia claro eso es una cosa distinta yo al testigo la oída bueno usted no yo pero usted así salió de brazo se nos acaba el tiempo y te voy a dar la oportunidad 30 segundos de mis conclusiones Paloma yo creo que el tema de la parapolítica es una durísima prueba para la justicia colombiana que se ha podido adelantar precisamente porque los paramilitares están desmovilizados y las cabecillas están presas en los Estados Unidos antes no había parapolítica porque es natural que el pueblo y el establecimiento colombiano tuviera miedo pero me parece que ahora con esta negociación que está haciendo el presidente Santos donde se le va a entregar representación política incluso a quienes han violado derechos humanos pues está rompiendo todo el esfuerzo que ha hecho Colombia de pelear con el paramilitarismo y de pelear con el narcotráfico porque es que nosotros hemos puesto muchos mártires para derrotar al crimen y ahora se les va a entregar en bandeja de plata el poder político me parece dramático Oscar conclusión en 30 segundos sobre la mentira no se construye paz sobre la impunidad no se construye paz tenemos que mantener los estándares de verdad justicia y reparación y ojalá elevarlos porque echar para atrás es decirnos mentiras sobre una paz entonces que ojalá las encuestas no apresuren al gobierno a firmar cualquier cosa para que dentro de muy pocos años estemos en estos debates todavía tratando de descubrir la verdad y tratando de ponernos en paz esto toca en serio sobre verdad justicia y reparación doctor Navas le escriben más de 20 personas que se está viendo los ojos por Twitter me operaron hace poco de una catarata y por eso tengo dificultad para ver está de hoy pero para ver la realidad del país no necesito estos ojos necesito un poquito de capacidad gracias gracias por aceptar la invitación tengo sus conclusiones en 20 segundos no simplemente los jueces tienen una inmensa responsabilidad no dejarse influenciar por los medios de comunicación tener gran conocimiento se necesitan jueces probos jueces inteligentes y jueces honrados es allí la clave del proceso contra los paramilitares doctor Charly gracias como siempre representante Navas Salero Paloma Valencia gracias y Oscar Ortiz Amén gracias por venir gracias a todos y a ustedes gracias por acompañarnos también tenemos una cita de nuevo mañana aquí a la misma hora 8pm en 360 por cable noticias para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo es una próxima oportunidad gracias